La nave usada por el pastor Estas majas normalmente las construían cerca de lugares donde había agua, aquí concretamente cerca de la ribera de Montemayor, para que el ganado pudiera beber cerca sin tener que desplazarse largos recorridos en busca de agua. Estas construcciones las formaban varias naves, unas más grandes para el pastor y las más pequeñas para guardar los animales. Todas ellas dispuestas unas al lado de otras, hechas de forma circular, con piedra y tierra. Normalmente utilizaban el material que encontraban en la zona, en este caso son piedras de pizarra. Estas piedras se iban colocando unas encima de otras, con un poco de barro para que quedara la pared sellada y no entrara el frío, aunque se dejaban unos orificios en forma de ventana para que entrara el aire y sirviera de respiradero. Para hacer las entradas seleccionaban unos lanchones grandes, que servían de jastiales, para hacer la puerta, aunque carecían de ellas. Encima, al terminar las paredes, colocaban unas lanchas sobresalientes en forma de viseras, para que no escurrera el agua y no se mojara la pared, y al mismo tiempo sirviera de arranque para empezar a construir las bóvedas. Las bóvedas también eran de forma circular, y para su realización iban poniendo lanchas sobre lanchas, y al terminar se recubrían de una capa de barro prensado, lo que hacía que fueran totalmente impermeables y no dejara pasar el agua. Estas construcciones están en desuso desde hace 60, 70 años, algunas incluso más. Una auténtica obra de arte para los medios con los que contaban, y son parte del legado que nos han dejado nuestros antepasados. Con el paso del tiempo, ese tipo de construcciones ha ido cambiando, pasando a hacerse de piedra también, pero de forma rectangular, y con unas dimensiones más grandes, ya utilizando maderos y tablas para hacer los techos y cubrirlos con tejas árabes. Posteriormente, el tipo de construcción se ha ido modernizando, haciéndolas con paredes enfoscadas y encaladas, y con un corralón delante para guardar el ganado, que son las que vemos actualmente. ¡Suscríbete al canal!